¡Suscríbete al canal! Y que está jugándose hoy día en el YC de Dallas ¡Ah, no más, no poder! Estamos hablando de Spiral Y antes que me digan que porque estoy jugando contra mazos de mierda O algunos mazos de mierda Es porque la gente se rinde en el Yu-Gi-Oh Pro Y hubiera sacado este video el año del pico, la verdad Puse primero el replay del Dark Magician Para que vean como el mazo responde al ir segundo Contra un mazo que te puede dejar una mesa Que puede tener un montón de negadores En este caso me negó bastantes cartas Pero yo tenía igual más mano para responder El mazo se basa en tener un Quick Fix Y una carta que arregle el tope Como es el Drone Así el hélice cuando caiga siempre va a adivinar Y yo le digo adivinar Estoy haciendo muchas comillas Por el hecho de que tú arreglaste el tope Al fin y al cabo Pero la verdad El combo es insano Están viendo como me estoy haciendo Pluses y pluses y pluses y pluses Después de que él me negó casi Me negó un tercio de la mano Pero sigo haciendo pluses y pluses Y la mano, el resto de la mano Era haciendo hand traps o sleeper Y cosas así Hubiera perdido O sea, el duelo se hubiera acabado En ese puto instante, la verdad Ese Calle Cero que vieron No es tan necesario, la verdad Si lo vieron es porque Puedo haber hecho otra delicia Pero Cosas que pasan Cosas que pasan, chicos No todos somos perfectos ¿Ok? Aquí estoy jugando con una lista Con la versión del Trick Wraith Wizard O Magician O como quieran decirlo La cosa es que esta versión Es jugable después del 22 de noviembre Porque este monstruo Viene en estructura Y no me pregunten Por qué mierda viene en estructura Porque es un monstruo Extremadamente bueno Y viene en estructura ¿Ok? Aquí yo le hice a tecla Le meto Listo Ok, aquí voy primero No, voy segundo Contra un BA Simplemente me hizo mesa Porque le tiré Maxi La verdad Yo esperaba que me hiciera Un desmadre total Con una Beatriz Con el link BA Etc Pero aquí ya voy Haciendo mi Empiezo a hacer mi jugada Con Destrudo Con One for One La verdad Necesito dos cartas Y con esas dos cartas Estaba listo Pero ahí el One for One Le dio El toque Para revivir la Master Plant Y hacer todo Y además estoy jugando Con solo dos Quick Fix actualmente Ahí ya llega el tercero Y ahí tengo los tres Quick Fix Para buscar y buscar Y abusar De las propias posibilidades De mi oponente Porque si Esto es abuso Es literalmente un abuso Ahí tiro Arreglo el tope Adivino Hago a la gente Porque la Master Plant Ya no está en el mazo Y empiezo a jugar Ahí empiezo a poner mis construites La verdad Es insano Porque hago un montón De exit de rango 1 Hago un montón de especial Y con la cantidad especial Que hago En serio Llega su net De De kiar al oponente Aquí el destrudo No dice para feiris Sino para tener un monstruo más Para no gastar un especial De Quick Fix La verdad Es muy abusivo el mazo Y la verdad No dejé el 3 grades Con 3 Porque no era necesario Porque en este turn no ganaba Dejé el tapir Para que vieran Que podía dejarlo Más que nada Estas exhibiciones son como Para que vean Los combos del mazo Más que nada Porque la gente se rinde Es impresionante La única forma De que la gente no se rinde Es que los cuis mazos random Como Wadri Magic Bullets Samurai Por decir los 3 Que se vienen Primero a la mente Lo cual Afecta un poco Al canal Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Aquí estamos partiendo Con el combo Dense inferior Lo cual No pensé que saliera Tan bien Porque no me lo sabía Sobre todo Sin el link Curibor Ok Y he empezado A buscar A agregar Y yo Que está pasando Que desee Iber él Y se removí Un quick Que es lo lamentable Master plant Revivor Quick Descartando la trampa Busco Fuego a la arriba Busco otra vez Busco un quick pick Si no me equivoco Aquí revivo A la master plant Y yo dije ¿Qué está pasando? Perro Y cayó especial Por efecto El firewall La silvan Busco En serio Tengo que seguir Narrando lo que están Viendo Porque yo lo veo Bastante claro Estoy abusando Sexualmente A mi oponente De una forma Fea se dice Pero Esto es abuso Esto es abuso Aquí yo hago Gatillo el efecto El firewall Para invocar Otro monstruo Para tener uno más Para el trigger Que recuperé Aquí hago un proxy Y hago removiendo Uno de los quick picks Porque ya al final Del combo Está lo mismo Tengo un campo Insacable Por ejemplo H Eso Lo cual era secundario Le pueden negar eso Pero dije Ya Se lo levanto Cae el golem Ya Es el límite del robot Negado Listo Y no me mató Me quedan 2000 de vida El 8000 Y removí a mono y gana Y la verdad se rindió Porque sabía que lo iba a pasar Aquí estoy yendo primero Para que vean también El combo de la machine duplication Es insano Porque dejar la misma mesa Con dos cartas Y ahí ni siquiera El oponente me está respondiendo A nada No tiene maxi No tiene hand trap Y la verdad Creo que no enredáis Si mal recuerdo Porque ahora lo vemos Con el drone Tum Drone Efecto Boom Veo y adivino Y boom Listo Ahí cayó todo Dejé los quick picks Que reviví en defensa Al fondo Para acordarme Porque a veces se me olvida Ahí tenía que ir a echarle Lyric Pero se comió Bailar Así que fue como Oh Mi error No fue tan malo Ok Siempre dejo los quick picks Que revivo en defensa Porque es un recordatorio mental Para que no se me remuevan Por error Aquí yo empiezo a abusar Sexualmente de mi oponente Porque la verdad Es abuso sexual Como ya les dije antes En el mismo video O sea estoy repitiendo las palabras Empiezo a buscar el Diddy Crow Que poder buscar el Diddy Crow Igual no es tan malo Lo juego solamente por eso Destrudo para extender Mis monstruos Revivir con la trampa Primer Firewall Bueno es el único Firewall Que voy a hacer Y aquí ya revivo Los últimos quick picks Porque me da lo mismo La que haga Y revivo Incluso recupero Una carta con drone Para tener un material Más para quick fix Después me di cuenta Que no era necesario Pero oh Sorpresa Cae un sleeper Oh con utility Y el seteado Listo Que mira Tiene 5 cartas El Tweet Twisted Descartó una La negó Listo Le levanto el monstruo Y le hago Tifon O sea le hago Tweet Twisted A los dos Es que no No eso está mal Está estúpidamente mal En mucho sentido está mal No pueden ver que esto está mal Konami Sé que no vas a ver este video Pero mira está mal esto Y aquí me tocó Conte una NPC Que jugaba Cybers Bueno jugaba ese monstruo Porque podía reventar Ese monstruo Para jugar Hacer proxy Igual estaba bien la jugada Interesante Pero el tema aquí Lo dejé el replay Porque me parto con Maxi Y yo sé como juegan Los ABC Yo sé que este campo Es igual O te queda el siguiente turno Y yo Oh que baja Tengo que hacer que robe Y ya Ok Ok Vamos a dequearte Porque yo sé que este mazo Si lo hace monstruo Puede dequear a lo que le Quick fix Más chindo Le dije Vaya compañero Robe No me importa Un carajo Usted roba mis fix Ya Empiezo a hacer mi combo A preparar mi mesa A revivir mis quick fix A Me tiró troll Y yo Ok No importa ¿Por qué? Porque él tampoco va a robar Y fue como LOL Y en este punto Con esa Reaper No debe haber sacado la Elise Chicos Por favor Si están jugando contra Spiral Y ya ven en la Elise del juego Yo digo que la Reaper Les tiene que ir al Firewall Porque el Firewall Es el que extiende todo El que hace todas las jugadas El que abusa de ti Es insano el Firewall Dragon Es un monstruo estúpido Es un monstruo demasiado demasiado bueno Es más Firewall le ganó En este turno Y fue por eso Que el duelo después Se decantó a mi favor Esa obra No la gastó en el Firewall Para hacerme 3000 de daño Porque yo sabía que Él quería desplegarme el campo Y ahí yo sabía Que con la mano que tenía Igual podía hacer algo Luego tenía el Follish Bull Y al Goods Que top de aquí Y fue como Joder tío Esto es demasiado bueno ¿Por qué me gusta Goods? Por esto mismo Es top de aquí Es una carta Es una carta que tú puedes robar En una situación Cuando te limpian mesa O no pudiste dejar un buen campo Y te limpiar en la mesa Para volver al juego Es buena porque manda la rescue Yo no busco siempre la rescue Cuando no puedo asegurarme un buen campo Solo por eso Y ahí dejo el campo Decente Slipper ya con el Resort Es decente más el Resort Eso es decente ¿Ya? Es bastante, bastante Bueno, no decente Bueno, la verdad Ya aquí me manda destruido Pero le he quedado un dragón Y yo, la verdad En ese punto No sabía si le quedaba un dragón o no Porque no realiza su cementerio Ya solamente me deja dragón Y después me lo va a defusionar Para dejar los tres Activé el Resort que robé Para poder equipárselo a Slipper Para que no perdiera el Resort Me caen los tres monos Y es como Ay, qué flojera Aquí yo le dije Perro te ganó el Firewall Dragon Porque eso fue lo que te ganó De verdad Ahí le doy dos cartas La verdad No es problema Porque ya no tiene dragones No tiene juegos Slipper revienta a su monstruo Cae el A El A en defensa Mi turno Rompo el A Pego, 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 pego No lo mato Lamentablemente No lo mato Ni siquiera siendo un monstruo O sea Puedo ir invocando al Resort Creo Pero no lo mataba La verdad Y ahí gané Aquí está la decklist chicos Ojalá les haya gustado el video Con el Yu-Gi-Oh! Pro 2 Le tengo que dar muchas gracias A Alberto del Rincón del Duelista Que él es el que está subiendo Para la gente latina Lo que es el link Del Yu-Gi-Oh! Pro 2 Como ven chicos La lista A paréntesis Esto Era un paréntesis La lista es súper estándar Triple agente Triple quick fix Triple drone Double last resort Porque uno te puede dar el tapir El otro equipado Un Slipper Una master plan Porque no necesitas más Son como bricks La idea es sacar cartas de combo Un Destrudo Porque Ya está Un triple H Perdónenme chicos Triple H Un DD Crow Porque es buscable Un Maxi Porque en Maxi Juegas triple Triple spiral resort Porque es otro quick fix Con esto serían 6 Juegas doble rabine Porque Personal mío Me gusta doble rabine Por el hecho de que Siempre me voy de tifón A rabine ¿Cachai? Podrías sacar un rabine Y poner una double summon O la tercera trampa Podría ser No está mal Son cambios que le puedes hacer A la lista También jugamos Lo que es el Double Triple Machine Duplication Obviamente Triple Terraforming Obviamente Doble Folies Que es personal Mía Me gusta más Que doble summon Perdónenme chicos Perdónenme Doble autito Porque no me gusta el tercero La verdad No es necesario el tercero Un one for one Para entrar con quick fix De otra forma Es como Descarta un monstruo Quick fix Dron Listo Chao Folies Para mandar alguna carta Que te falte al cementerio Otro quick fix Tal vez Una reinforce Para sacar a la gente Que a veces Aunque no lo crean Es bastante bastante importante Doble misión de rescate Y un cable útil Porque no necesitas más La verdad El cable útil Tú la roba La quieres al final El combo Se da la Y que el otro Se coma La plumazo Que hace El extra egg También bastante estándar Lo único que sobresale De lo estándar Es como Jugar el Durandal Porque a la gente A veces no le gusta El tapir Algunos lo juegan Otros no Transion Fury Si juegas Destruido Lo juegas La cherry Digo la sylvan Y la lyric Se pueden ser así El firewall Algunos juegan treño Recomendable El decodetalker El guy saver El tigrex No se puede jugar Porque sale en noviembre Como dije La verdad Pueden cambiarlo Por el nidriso Leip Doble hélice Doble proxy Y misurradian Así que hasta aquí Yo te quedo Chicos Luego en Comité Suscríbete Dele aca El video Eso ha sido todo Adiós El tigrex El tigrex El tigrex El tigrex El tigrex El tigrex Gracias por ver el video.